Después de anunciar a través de redes sociales que están esperando su tercer hijo, Melissa Jiménez no ha querido esperar más para publicar su primera foto luciendo barriguita de embarazada. Se trata de una imagen de archivo que la modelo ha compartido de esta pasada Feria de Sevilla, en la que luce un sencillo traje de gitana negro que resalta su figura. Tal y como confiese la publicación, la periodista quería un vestido discreto, elegante y cómodo para su primera vez en la feria. Melissa no había compartido hasta ahora fotos de su paso por Sevilla, y es que en ellas es más que evidente que el tercer bebé de la pareja está en camino. No fue hasta el pasado martes cuando Mar Bartra y Melissa Jiménez hicieron pública la noticia de que amplían la familia, un hecho que la periodista ya había adelantado unos meses antes cuando aseguró que aunque están muy felices con sus dos niñas, querían darle un hermanito a Gala y Abril.